Bronconeumonía La bronconeumonía es una inflamación respiratoria que alcanza los bronquiolos y los alveolos pulmonares. Está directamente relacionada con la vida, con el hecho que me siento disminuido y limitado por la propia vida. La siento injusta hacia mí y esto me irrita. Estoy enfadado contra la vida. Es una infección más grave que la simple bronquitis o la neumonía porque el dolor interior es más hondo. Debo respirar la vida de una manera nueva y con un enfoque diferente, lleno de amor y de alegría. Gracias. 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 Gracias.